Te vas Acostumbraste a ti y hoy te me quieres ir, Miercus ¿Por qué te vas así, llevándote el sabor divino de tus besos? Si nadie te ha de dar amor como mi amor, dime ¿Por qué te vas? Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y luego me dirás si te pueden besar igual que yo Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y si alguien te ha de dar amor como mi amor, mejor me voy Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y luego me dirás si te pueden besar igual que yo Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y si alguien te ha de dar amor como mi amor, mejor me voy Y si alguien te ha de dar amor como mi amor, mejor me voy Yo también te voy a dar amor como mi amor, mejor me voy